Hola, mi nombre es Luis. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. El día de hoy les quiero platicar de algo que se llama la brecha de Guerrero. Ustedes la han oído muchísimas veces en los últimos días, ya sea en las noticias, en Facebook, YouTube, o cualquier otra red social o periódico de mal gusto. Porque ahora te lo digo porque de mal gusto, porque muchas veces lo único que se encargan de hacer en estos medios es dar información a medias y generar pánico entre la gente. Entonces es por eso que he decidido esta semana hablarles de este tema. Pero en primera instancia les quisiera especificar la diferencia entre un sismo, un temblor y un terremoto. Son exactamente todos estos términos lo mismo. Un movimiento de la Tierra. Es por eso que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque muchas veces se tiene la creencia que un sismo es de menor magnitud que un terremoto. Son exactamente lo mismo. Tal vez en algún momento la palabra suene un poco más intensa, la palabra terremoto. Pero en realidad son la misma cosa. Bueno, entonces ahora sí les puedo hablar de la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una región en la que no se han generado sismos en más de 28 años. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es la brecha de Guerrero. Por aquí les pondré una imagen para que se vayan dando una idea de qué es la brecha de Guerrero. Y pues la vayan analizando junto con lo que les va diciendo. Les voy diciendo. No les voy diciendo a mí, yo les voy diciendo. En primera instancia, pues es una región que no ha tenido actividad sísmica en varios años. Y que ya tiene más de 28 años sin tener ningún movimiento telúrico. Y tiene una amplitud, por decirlo así, de 230 kilómetros. Es una región demasiado grande sin actividad sísmica en muchísimos años. Entonces eso es preocupante porque pues nos quiere decir que cuando se reactive, ¿qué nos puede suceder? Ahorita vamos a platicarlo más profundamente. Recuerden que los sismos son generados cuando una placa se encuentra metiéndose debajo de otra. En este caso, en el caso de México y de la costa de Guerrero, es por subducción. La subducción es cuando va entrando la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. De esta forma. Entonces cuando entran estas placas, una debajo de la otra, se generan fricción entre ellas. Al generarse esta fricción, lo que va a generar es que la corte se vaya moviendo un poco, poquito a poquito. Mientras se va hundiendo la otra debajo de esta. Y llega el momento en que una de las dos cede y se va a romper. Esta ruptura va a generar un temblor. El temblor puede ser de diferentes magnitudes dependiendo del área de ruptura en la que se está manejando. Si es muy grande el área de ruptura, va a ser mucho más fuerte el sismo. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, les voy a comentar un poco de cuál es el pasado de la placa de Cocos. Porque antes tuvo actividad sísmica. Entonces tenemos una idea de lo que es capaz de hacer. Y pues se los quiero comentar para que ustedes también se vayan pensando en qué cosas podemos estar esperando. Por ejemplo, el primer registro que se tiene es de 1845. De ese no tenemos la magnitud, pero sé que pasó en este año. Sin embargo, en 1899 hubo un sismo de 7.9. En 1908 hubo dos sismos, uno de 7.6 y otro de 7.8. En 1909 hubo uno de 6.9, 7.2 y 6.9. Y en 1911 uno de 7.6. Hubo otros sismos posteriores. En 1957 hubo un sismo de 7.5, en 1962 de 7.2 y 6.9 y uno en 1989 de 6.9. Hasta el momento, hasta este año 2017, tenemos 28 años de energía guardada. Esa energía, ¿cómo la va a liberar la Tierra? La única forma que tiene o la más viable es generando sismos o microsismos. Pero hay que recordar que no sabemos cuándo se va a revelar esta energía, cuándo va a salir esta energía a la luz, por decirlo así, ¿no? Tienen estimados varios casos. Varios casos son dos realmente, ¿no? Para mí varios casos son dos. Y no sabemos cuándo van a pasar. Lo que hay que tener en cuenta con estos casos es que la distancia están jugando un área muy importante. Porque ustedes se están preocupando ahorita porque yo ya les dije sismos de 7.9, 7.6, 7.2, 6.9 en el pasado. Pero realmente hay que pensar estos sismos, ¿cómo se hubieran sentido? Recordemos un poco lo que ha pasado en el tiempo. En estos últimos días o meses, o ya no sé cómo decirlo, semanas. En estas últimas semanas hay que destacar que tuvimos el sismo de 7.2 que fue el día 19 de septiembre, que en la Ciudad de México se sintió muy intenso y en el centro de la República, en algunas partes del centro de la República también. Esto se debió a que estaba muy cerca al epicentro de estas regiones. Pero si lo comparamos con uno de los sismos más fuertes que se han sentido en México de 8.2 Este sismo de 8.2 en las costas de Oaxaca realmente aquí en la Ciudad de México si los quiero preguntar a ustedes dejen en la caja de comentarios si tienen otra noción no se sintió tan intenso como el del 19 de septiembre y eso que en escala de magnitud fue de 8.2 mientras que el del 19 de septiembre fue de 7.1 entonces ahí la distancia está jugando algo súper importante fue aproximadamente la diferencia entre estas dos magnitudes en energía de TNT o sea de las bombas de TNT de 86 veces más grande el del 7 de septiembre que el del 19 de septiembre de 2017 bueno también les quiero comentar las distancias por ejemplo el del 19 de septiembre fue a unos 120 kilómetros de aquí de la Ciudad de México el epicentro mientras que el del 85 fue a unos 360 kilómetros aproximadamente fíjense bien en las distancias la distancia del del 85 a la Ciudad de México tuvo la capacidad las rocas que se encontraban en ese momento o que siguen existiendo actualmente de disipar esa energía es por eso que no fue tan intenso inclusive hay personas que vivieron el temblor de 1985 y vivieron el actual dicen que se sintió más intenso aquí en la ciudad este último acontecimiento la verdad es que ya es concepción de cada quien como lo haya sentido pero pues si lo pueden decir aquí en la caja de comentarios también lo podemos discutir en otro momento bueno y también tenemos que la distancia del de 8.2 a la Ciudad de México fue de 800 kilómetros 850 kilómetros fíjense bien es mucho más la distancia y es por eso que a pesar que fue uno de los más grandes que hemos sentido aquí en México no fue tan intenso para nosotros los capitalinos allá en el epicentro se sintió horrible es por eso que también los quiero seguir invitando a apoyar a estas comunidades que siguen teniendo problemas para en la vivienda o inclusive para obtener algunos alimentos ir a los centros de acopio y donar algunas cosas también para los que viven aquí en la Ciudad de México y que aún no consiguen casa esto es importante no hay que olvidar que hay que seguir apoyando a estas personas que quedaron de una forma u otra desamparadas ¿no? este ¿qué más les puedo comentar? ok tenemos dos dos casos les estaba comentando antes de comentar esto de las distancias que me interesaba mucho decírselos porque si no cunde el pánico y lo que menos quiero es que cunda el pánico lo que quiero es especificar de qué trata esta brecha esta brecha como ya les había comentado anteriormente algún día va a tener que fracturarse no sabemos cuánto va a generar energía pero hay dos casos en el primer caso se está estimando que se tengan de dos a cuatro sismos de 7.2 no sabemos cuánto no sabemos si uno pase hoy y por eso ya tembló el día que tenga que temblar de 7.2 y el siguiente día vuelve a temblar de 7.2 eso lo desconozco lo desconoce cualquier científico es por eso que tenemos que seguir investigando lo que sí es que van a haber dos a cuatro sismos una de las primeras estimaciones recuerden son estimaciones fueron calculados la verdad es que nadie lo sabe simplemente tomaron datos estadísticos hicieron estadística y salió esto pero no es una realidad y pues tenemos que este tenemos también el segundo caso en donde se tiene estimado segundo caso se tienen estimados uno o dos sismos de 8.0 en realidad no sabemos cuándo será ni lo que pasará en ese momento puede que se sienta más intenso puede que se sienta menos intenso del que sentimos el 19 de septiembre por lo pronto aquí en la ciudad de México les recuerdo no sé cómo los habían sentido en otras partes de la república pero en la zona epicentral se ha de sentir horrible siempre se ha de sentir mucho más intenso y va a causar mucha más destrucción en esas regiones por eso hay que recordar no es que no lo sintamos aquí en la ciudad de México no va a significar que no lo hayan sentido en otras partes de la república por eso es importante que recordemos y generemos empatía de que estos estados de la república siguen sufriendo los las réplicas de esos sismos que son este que son continuas y ahora bien ya les había comentado tenemos estas dos teorías ahora salió hace poco una noticia que decía que el sismológico junto con un grupo japonés iba a comenzar unos trabajos de investigación nuevos a mí me llegaron a preguntar Luis pero qué va a pasar o sea por qué lo están investigando ahora es que quiere decir que va a temblar no no quiere decir que bueno va a temblar en algún momento pero no quiere decir que ahorita lo que quieren hacer es prevenir recuerden que la prevención es de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos y como científicos entonces ya conociendo el fenómeno ya podemos generar mecanismos que nos ayuden a prevenir este tipo de fenómenos lo que quieren hacer en este trabajo de investigación conjunto con Japón es agarrar y poner GPS como los que tienen nuestros teléfonos un poco más sofisticados lo que hace el GPS es darnos una localización global por medio de satélites la cual va a ir detectando cómo se va modificando la corteza terrestre cómo se va a ir deformando entonces esta deformación de la corteza terrestre se va a ver de tal forma que por ejemplo si tenemos supongamos que mi mano es la corteza terrestre y aquí pongo el GPS ¿qué va pasando cuando mi mano se va subiendo? el GPS también se va a ir moviendo aquí empezó y hasta acaba de llegar esas pequeñas deformaciones en la corteza nos van a dar información muy importante de cómo está cambiando la dinámica de la placa tectónica ahora se está manejando que puede ser que esa placa tectónica que está subduciéndose la placa de Cocos bajo la americana la norteamericana va a comenzar a se sigue moviendo se está moviendo continuamente y está generando sismos continuos por decirlo así sismos que son de años del orden de años pero son tan baja la intensidad de estos sismos que nosotros no los llegamos a percibir en el otro caso es que se está acumulando la energía se está deformando todo esto mientras se va metiendo la otra y cuando se rompa viene un sismo esas son las dos teorías que se tienen y es lo que queremos estudiar o quieren estudiar los científicos del servicio sismológico nacional cómo está alterándose la corteza terrestre con ese sistema de subducción para así ya llegar con las personas que toman las decisiones y que ellos les puedan decir ¿sabes qué? es la deformación de esta forma y la recomendación más grande que podemos hacerte es esta para que la ciudad esté prevenida recordemos que este sismo de la brecha de Guerrero se ha esperado por muchísimos años entonces hay un poco más de prevención al respecto que el que tuvimos el 19 de septiembre ese nos tomó de sorpresa porque la verdad del epicentro fue en el estado de Puebla entonces al ser tan cercano a la ciudad no había lo suficiente mecanismos de detección entonces cuando suena la alerta sísmica aquí en la ciudad de México tenemos el punto en el que se genera el sismo entonces se genera el sismo viajan estas ondas por la superficie llegan a la superficie a la superficie sísmica un centro de rastro sísmico una base de sísmica y por acá está la otra entonces lo que llega la onda a la otra ya tardó un tiempo y la otra estaba bastante lejos un poquito más lejos entonces realmente cuando llegó a la tercera región para confirmar que era un sismo porque recuerden que hay que confirmar porque si no imagínense por cualquier movimiento ya estarían sonando las alertas sísmicas como cierto programa de celular que sonó hace un tiempo no diría marcas porque no es que va a ser patrocinio ni busco el suyo entonces sonarían a cada ratito entonces están confirmar mínimo con tres detectores para que llegue la señal al sismo lógico y al sismo bueno al SAS que es el sistema que se encarga de detección de la alerta sísmica y el SAS manda su alertamiento sísmico al C5 de la Ciudad de México a donde tenga que llegar y este genera que suenen las torretas sísmicas de la ciudad entonces por eso tardó tanto porque tenía que confirmarse la información y eso es un proceso físico natural entonces ¿qué hace falta? también hace falta poner un poco más de bases sísmicas la doctora directora del sismo lógico ya especificó hace poco en una conferencia que dio que ya se está trabajando junto con el gobierno federal para poner más sistemas de detección sísmica entonces pues eso ya va a ayudar a que tengamos más información para entender este tipo de fenómenos y bueno pues esto sería todo lo que yo les quisiera platicar de la brecha de guerrero si tienen más dudas los pueden poner en la caja de comentarios también pueden poner algún otro comentario de que les haya llamado la atención te pueden pasar el video a su abuelita a su tía a su amigo a su novio a su novia lo que ustedes quieran para que todos estén informados de que es la brecha de guerrero y al rato nos estén poniendo en Facebook que el mundo se va a acabar por la brecha de guerrero eso no es cierto al igual que otros chismes porque al fin del día son chismes entonces le pueden dar me gusta al video se pueden suscribir por acá abajo está la zona donde se pueden suscribir o aquí donde está el logotipo del canal también se pueden suscribir y también los invito a picarle la campanita para que les llegue la notificación del nuevo video nos vemos la próxima Chau